Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a esta zona de entrevista. El día de hoy me encuentro aquí con Ulises Humberto Orozco, quien es director transversal de la cultura de convivencia y de la paz de la Secretaría de Educación de Guanajuato, que nos viene a plantear un tema muy importante y sobre todo los invito a que se queden si son padres de familia, si son maestros o si también están cursando algún grado escolar, porque creo que todos hemos sido muy susceptibles últimamente a este tema de la violencia escolar, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias Carmen por la invitación, es por el espacio, saludamos a todas las personas que nos están viendo. Y sí, pues es un tema importante para la Secretaría de Educación, ha habido un tema, una puntualización muy precisa de nuestro Secretario de Educación, el maestro Jorge Enrique Hernández Mesa, de darle atención en la prevención para obviamente no tener más violencia escolar, irla mitigando y obviamente generar más convivencia. Primero que nada, a mí me gustaría saber cómo se entiende la violencia escolar, o sea, ¿qué es la violencia escolar? Porque sé también que hay distintos tipos de violencia, distintos grados de violencia, desde el que puede ser un conflicto o un malentendido, hasta allá casos muy particulares donde hay agresiones físicas e incluso sexuales. ¿Qué tipos de violencia atienden ustedes desde esta área específica? Bueno, específicamente lo que nosotros atendemos conforme a lo que dice la ley de convivencia, es todo aquello que suceda en detrimento de la comunidad educativa en el perímetro de la escuela. Entonces puede haber una violencia entre alumnos, puede haber una violencia entre un alumno, un docente, un docente con un alumno. Eso es lo que nosotros estamos atendiendo conforme a lo que nos marca la ley de convivencia. ¿Y qué tipos de violencia podemos encontrar? Porque es común que muchas personas asociamos la violencia solamente a que hay una agresión física, un golpe, un empujón, pero yo sé que hay muchos más tipos de violencia. Sí, bueno, está la violencia psicoemocional, está la violencia de lenguaje, está la violencia que tiene que ver con la robo de identidad, está la violencia física, que son de las que más se pueden estar presentando junto con la psicoemocional, está la violencia del tipo sexual y bueno, pues son las violencias que estamos actualmente atendiendo de lo que nos marca la ley de convivencia. ¿Cuántos casos ustedes más o menos están recibiendo o de qué manera podemos también los padres de familia o las personas que trabajamos en un centro escolar denunciar o pedir algún tipo de orientación a la secretaría? Bueno, nosotros en promedio por día estamos entre 10 y 15 reportes diarios que no necesariamente tienen que ver con la violencia, quizá tienen que ver con consultar algo que es relacionado con la comunidad educativa y obviamente en el cierre del 2023, por ejemplo, tenemos una estadística de cierre de 209 casos que sí están determinados como violencia escolar en el Estado. ¿Qué hace falta o qué factores ustedes analizan para determinar si es una violencia o no? Es decir, ¿cómo se sigue el protocolo? Si, por ejemplo, yo como madre de familia llamo o voy y denuncio, hay esta agresión en este plan escolar, ¿cuál es más o menos a grandes rasgos el protocolo? ¿Y qué hace falta para determinar si existe o no una violencia? Bueno, cualquier persona de la comunidad educativa pudiera comunicarse con nosotros al Centro de Atención Aprender a Convivir, que tiene la Secretaría de Educación desde hace ya 10 años. Sí, es un estado, Guanajuato es un estado que tiene 3, 4 pasos adelante en la atención a la convivencia escolar y para prevenir la violencia. Y bueno, estamos nosotros prácticamente indicando que una persona que ya va por teléfono o manda un correo electrónico, en ese momento nosotros analizamos la información, ver si tiene tiempo, modo y lugar, si tiene los elementos para decir si hay o no elementos para darle seguimiento y bueno, a partir de ahí pudiera haber un reporte que puede evolucionar en una cédula de registro único y bueno, pues desahogar el protocolo. Nosotros lo que hacemos es recepcionar esa información por los diferentes medios, inmediatamente lo documentamos, lo canalizamos, si identificamos que hay un presunto delito, por ejemplo, en alguno de estos reportes, pues canalizamos a Fiscalía, solicitamos el apoyo de Secretaría de Salud, obviamente con el consentimiento informado de los padres de familia, ya sea para atención psicológica, atención médica y se le da el debido desahogo de investigación, obviamente con la participación de los padres de familia. Muy importante precisar que este desahogo, la participación clave es de los directivos, de cada escuela, director o directora, de un docente y de un padre de familia, es como se conforma el órgano escolar para poder desahogar cada uno de los protocolos que tenemos. Y en estas llamadas que ustedes reciben y en las que ya atendieron e incluso determinaron que sí hubo algún tipo de violencia, ¿cuáles son de pronto las más comunes? Pues son llamadas que tienen que ver con la parte psicoemocional, son la cuestión física, las del lenguaje, son como las más recurrentes, porque bueno, somos seres humanos, convivimos y obviamente pues hay interacción, el conflicto siempre está ahí presente cuando hay alguna diferencia, pero si eso no lo atendemos y eso evoluciona, pudiera presentarse. Entonces el mismo diálogo entre un alumno o una alumna que pudiera ser ofensivo, pudiéramos clasificarlo en esa parte. Pero lo que es la parte psicoemocional, física y de lenguaje son las más recurrentes. Como padre de familia o como maestro o incluso como alumno, si es que alguno nos está viendo, ¿cómo podemos hacer para comunicarnos directamente con ustedes? ¿Tenemos que ir a la delegación? ¿Podemos hacerlo a través de algún medio electrónico para que nos puedan atender? Sí, la verdad que pueden ir con nosotros directamente, nosotros estamos en Pozuelos, en el primer piso, pueden ir a las delegaciones, tenemos un equipo de enlaces jurídicos, también lo pueden hacer a través del 800-911-1213, que es una línea telefónica, lo pueden hacer por correo electrónico, aprenderaconvivir.com.mx y son los canales que nosotros estamos utilizando para recepcionar la información, pero si quieren ir a platicar, exponernos sus temas, cómo está la situación de sus hijos respecto a la convivencia, con todo gusto los podemos esperar en oficio. Entonces incluso a través de este 01800 hay asesorías, por ejemplo si yo tengo la duda para saber si esto es una agresión o solamente un conflicto, o cómo debo proceder. Pueden hablar por teléfono para clarificar y tener la asesoría, tenemos un personal certificado para atención telefónica o atención directa, y bueno pues tenemos nuestros abogados que están dispuestos a recibir una llamada y atender a cualquier padre. Pues muchísimas gracias por platicar con nosotros, y también gracias a ustedes por sintonizarnos en esta emisión, yo les recuerdo que pueden comunicarse directamente a Secretaría de Educación de Guanajuato, si tienen también una duda, háganla saber aquí en los comentarios, o pregúntenos directo en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.